7.3 billones de personas en nuestro planeta Tierra y solamente el 9% trabaja en donde siempre soñó. El resto del 92% de las personas no lo hace debido al miedo. Miedo a ser fracasado, miedo a ser rechazado, miedo a defraudar a su familia y amigos, miedo a ser incapaz de cumplir tus sueños, simplemente miedo. El miedo es una de las enfermedades más destructivas y peligrosas de nuestro planeta. Si la dejas, te detendrá y paralizará por completo. Lo que tú no sabes es que el miedo no es real, no es físico, no se puede tocar. Solo existe en nuestra imaginación y en nuestra mente. Y como la mente es tan poderosa, puede llegar a sentirse real. Y hasta se puede llegar a sentir en los huesos y por debajo de la piel. Siendo capaz de frenarnos a hacer cosas de las que somos capaces de hacer. Y lo peor del caso es que el miedo mata sueños. Yo no sé cuál sea tu sueño, pero lo que sí te puedo decir es que ese sueño que has vivido millones y millones de veces en tu cabeza es posible y se puede llegar a ser realidad. William Walker dijo en la ley de la atracción, tú atraes lo que tú piensas y sientes. Solo tienes que decidir qué quieres ser y cómo le vas a hacer. El universo se va a interponer en tu camino y te va a dar mil y un razones para que no sigas tu sueño. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que seguir porque tienes la posibilidad de lograrlo. Y eso depende de ti, solamente de ti. Nadie dijo que sería fácil. Si fuera fácil, no conoceríamos a Oprah Winfrey. Si fuera fácil, no habría un Jim Carrey. Si fuera fácil, no habría un Steve Jobs o Walt Disney. Si fuera fácil, no conoceríamos a Juan Gabriel. Tú eres como un imán. Lo que tú sea que seas y pienses, lo vas a traer. Si tú eres una persona negativa, vas a traer cosas negativas a tu vida. Si tú eres una persona positiva, vas a traer cosas positivas. Si tú ayudas a la gente, la gente te va a ayudar a ti. Y si tú lo puedes visualizar en tu mente, lo puedes tener en tus manos. La visualización funciona si trabajas duro por tus sueños. ¿Cuántas veces no te rechazaron? Te falta más experiencia. No eres suficientemente alta. No eres el perfil que estamos buscando. No eres lo que estamos buscando. No, no, no y no. Lo que alguien piensa de ti no es tu realidad. Es la de ellos. Detente, piensa un momento y reacciona. Puedes elegir entre vivir tus sueños o vivir tus miedos. No hay de otra. La mayoría de la gente vive sus miedos. Detente, piensa un momento y reacciona. Comete errores. Cáete 10 veces, levántate 12. Si tú no vas tras tus sueños, alguien más lo hará. Y probablemente terminarás trabajando para esa persona. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres ser más exitoso? Te invito a que inviertas en ti mismo. Que le des un giro a la moneda. Te invito a que estés solo y convivas contigo mismo y te conozcas a profundidad. Rodéate de gente imparable, irrazonable. Gente que quiera más, gente que te rete. Cuando te conviertes en esa persona para la cual fuiste diseñada y creada en este mundo, comienzas a separarte del resto de las personas y comienzas a brillar. Te reto a que llegues al punto en el que ya no te importe caerle bien a los demás porque estás pensando en ser tú mismo y llegar al próximo nivel. Te reto a que no dejes que nadie te robe tu sueño. A que sigas siendo un soñador eterno, cometas locuras, te enamores y sigas tratando. Porque es mejor morir intentando una y otra vez que vivir sin hacer nada. Así que protege tu sueño porque la mayoría lo abandona. ¿Eso es lo que quieres? ¿Estás seguro? Despierta, estás a solo un clic de cambiar tu vida. Todo depende de ti. Y estoy segura que lo harás.